Rocketer y Bumpy, en el micro y en el track Lolis Crew, Estudios Blancos, mi soporte Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Pa' que antes empezaras a temblar Con continuas referencias al lugar donde nací Escribo textos para mí y para mi colega el Bumpy Para Lolis Crew mi alma, LC es el Fordín Desde allí defiendo el estilo que establecí Escribiendo en mi nombre y mostrándote la cara Cuando quieras, donde quieras, el lugar es lo de menos Saco el hacha, ven, ven acércate Ya se ha abierto el corro y el ritmo es de los míos No puedes con Rocketer, escucha bien Hemos diseñado tu suplicio en los CD Frases sobre el ritmo como el peso y es lo que es Tiembla cuando sientas los impactos de estos huéspedes Esperando la oportunidad en cualquier arcén Viendo como arde aquel vagón desde el andén Que empiece el recital, paseos por el ambu Se irán como volvieron por la vía los jurados en blanco Más paseos desaprovechados La luz en plural, silbo, subo y me apalanco Dos mil tres rimas buenas desde el alba hasta el ocaso Si las dejo escapar, seré un puto desgraciado Rocketer y Bumpy en el micro y en el track Lolis crew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Pa' que antes empezaras a temblar Rocketer y Bumpy en el micro y en el track Lolis crew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Pa' que antes empezaras a temblar Comparto el audio con mi primo, él lo desata Vas a quedarte a cuatro patas como dijo Fi años atrás Hoy te relajas, mis letras son polvos Las tuyas son pajas, llenas el aire con jajajas Esta es mi mierda y no la hueles Mejor pégate unos papeles que no entran los canales Puede ser que esté loco Pero fijo que coloco las palabras con el temple necesario El que hace falta pa' meterse bucos Villatrucos, solo somos chavalucos Reventando los compases cuco Carliños Roca es la galerna del Cantábrico Freestyle en el micro y de fondo unos plásticos Pulidos con auténticos cracks Rata o perro, agarro el hierro, arroyo, rayo con mi rollo Flipas con la droga y solo te metes corte Roque te ejecuta como quieres que me porte bien tonto Me puse a acabar y llegué al fondo Rapeo para sordos, muros para mudos ciegos Por mi amigo Eristov, el tempo es atroz Saltan las baldosas, sabes que es mi voz La que percute en los oídos de los rappers que han creído Que el hip hop hoy se ha vendido Mierda, el intruso gana tierra Solo veo carros, perras, primo Toma el micro y dame de esa birra ya Rocketer y Bumpy en el micro y en el track Loliscrew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Pa' que antes empezaras a temblar Rocketer y Bumpy en el micro y en el track Loliscrew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes Pa' que antes empezaras a temblar Me fastidia tener que darle pasta a Le Pen, pero su papel es el mejor que le voy a hacer El ritmo es infernal para un timpano blandengue, nadie entiende en las afueras lo que explica esta gente Me inventé un pseudónimo, por no poner anónimo en tu muro, necesitaba una coartada firme Firme por la ciudad como tarjeta de visita, pal vivo y es el refugio un alias como la Uralita Letras escribo y marchitan, quitan frescura los putos mamarrachos que mi conducta critican Mira primero en el espejo y corrige la actitud que tomaste, que mantienes y no evitas Estoy de pies plantado ante el micrófono y trato de quitarle a tu cuello colesterol Atrofiado por los ritmos flojos, pon a rojo, no vayas de majo, tú escribes y pensar en resultados Buenos o malos, genios malvados, saldrán de las botellas a comerse tu hígado Hipso facto, harto de tener que observar, de reojo a todos lados, vengo a desahogarme a los estudios blancos Rocketer y Bumpy en el micro y en el track, Lolis Crew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes pa' que antes empezaras a temblar Rocketer y Bumpy en el micro y en el track, Lolis Crew, estudios blancos, mi soporte frente al mar Solo me lamento de no haber escrito estos versos antes pa' que antes te empezaras a cagar Solo me lamento de que no haya escrito esto antes el rock y te haya jodido Son esta mierda, ¿sabes quién es? Pescao, sacana, es élite Pega esto, ¿sabes? La calidad del norte, pega Y te va a joder frente a la bahía, frente al mar En las playas no hay más que odio aquí, ¿sabes? La Santa